Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches, como siempre es un gusto, un placer estar de retorno para tratar un tema importante respecto a un caso práctico, ya naturalmente del correcto llenado del formulario 816, la nueva forma de la autorización o en todo caso para la autorización de presión de comprobantes de pago físico. Vale, la redundancia está establecido en el artículo, o perdón, en la resolución 133.2018-SUNAT, obviamente en la cual se enmarcan los requisitos y procedimientos a tener en cuenta para solicitar la impresión de comprobantes de pago. Bien, entonces vamos a ver en la plataforma de SUNAT al respecto cuál es este procedimiento a seguir. Vamos a ver, a ingresar el formulario 816 a la autorización de presión, vamos a ingresar nuevo o nueva solicitud, en este caso vamos a ingresar el número de RUC de la imprenta en la cual vamos a realizar nuestro trabajo o en todo caso el trabajo de impresión. Y naturalmente vamos a ver, nos figura el tema de la imprenta, la denominación, el domicilio de la imprenta, en este caso vamos a dar lo nuevo para poder seguir con el procedimiento. Ingresamos obviamente el establecimiento, la serie 01, la serie 01, qué tipo de comprobante vamos a solicitar, en este caso vamos a dar boletas, cuántas boletas, vamos a solicitar 200 unidades. Le damos agregar, estando seguro de la información le damos continuar y nos aparece el resumen de la solicitud en el caso del trabajo que hemos hecho. Vamos a funcionar en la dirección, obviamente que el código, la boleta 03, la serie 01, nos aparece último autorizado de la 1200 a la 1201. Y vamos a, obviamente sería el rango que vamos a, en todo caso que la imprenta va a imprimir de la 1201 a la 1400. Son 200 unidades. Entonces, como podemos observar, es automático, ya anteriormente se había solicitado, digámoslo, esta cantidad, pero obviamente con el procedimiento anterior, ¿no? O sea, con el tema que lo hacían las emprendas, todo el paso de la solicitud. Bien, entonces podemos observar, el cliente nos confirma, nos dice que obviamente es de la 1201 hacia adelante y obviamente el mismo sistema ya nos, digamoslo, nos observa que a partir de ahí se va a trabajar. Entonces vamos a darlo registrar, estando seguro de esa información, le damos registrar y nos aparece, obviamente nos dice, la solicitud de autorización ha sido grabado satisfactoriamente por lo que debe contactarse con la empresa autorizada para continuar el trámite. Bien, entonces hemos solicitado ya la, o hemos procedido con este primer paso. Lo que tiene, o lo que de aquí, digamoslo, continúa es que la imprenda obviamente nos acepte el tema de la solicitud o de lo contrario nos rechace. Que se puede dar, está estipulado dentro de la norma, que se puede dar alguno de las dos, digamoslo, variables, si lo queremos decir así. Que obviamente, como podemos observar entonces, no hemos tenido ningún inconveniente al respecto de la solicitud. Pero ya hay que saber que para poder solicitar esta autorización, primero teníamos que haber presentado el tema del PDT, teníamos que haber actualizado el tema del teléfono, el tema del correo, el tema si estamos bien. Entonces son los procedimientos que debemos tener en cuenta. Ahora, aquí viene el tema de la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Ya he enviado la información a la imprenta, pero no tengo ninguna respuesta al respecto. Tenemos que esperar que la imprenta nos acepte la solicitud para que obviamente nos llegue el mensaje de aceptado al buzón electrónico. De esa manera podemos proceder en todo caso con el siguiente paso, ¿no? Que ya sería pues esperar que la imprenta nos haga el trabajo, ¿no? Bueno, la consulta que siempre nos hacen es al respecto, ¿cómo sé si la imprenta nos ha aceptado, nos ha rechazado la solicitud que hemos presentado? Entonces, es una pregunta que siempre nos hacen en todo caso recurrente al respecto y en esta oportunidad queremos, bueno, mostrar o en todo caso hacerles de conocimiento cuál es el procedimiento o en todo caso hacer el seguimiento después de haber presentado la solicitud. Bien, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, ingresamos a la parte de la autorización, vamos a ingresar en esta parte el número de RUB de la imprenta con la cual estamos trabajando y como podemos observar aquí en estado nos da por ejemplo registrado, anulado, rechazado, aceptado, caducado. Vamos a, como le acabamos de registrar, en todo caso le acabamos de enviar la solicitud, en este caso vamos a ver si está registrado el, digámoslo, la solicitud. Vamos a ver, filtramos la fecha, a ver para poder revisar en qué estado está nuestra solicitud. Se puede observar en todo caso que está solicitado la autorización de incumbrante de pago que es el 4, nos dice registrado. Si por ejemplo ya la, digámoslo, la imprenta no rechaza o no se acepta, en este caso, digámoslo, figuraría o podríamos consultar los estados en todo caso en qué situación se encuentra nuestra solicitud. Bien, es una parte importante a tener en cuenta y lo otro es obviamente que se nos llegue el mensaje al buzón. Cualquier consulta nos hacen saber, nos hacen llegar a nuestros mensajes y nosotros encantados de contestarlo. Que tengan ustedes muy buenas noches. Saludos a todos.